La secundaria hay que modificarla, pero no pensamos modificarla a las trompadas y sin consenso. Se anunció algo que no va a ocurrir este año. Ningún pibe va a salir de la secundaria sin aprobar todas las materias. Nada de lo que está ocurriendo en la escuela hoy va a cambiar el primero de marzo. Estas son las palabras del ministro de Educación de la provincia, Alberto Sileoni, que en la época del gobierno de Cristina Kirchner fue ministro de Educación de la Nación. Por eso también le verás la cara y te familiarizarás con él. ¿Por qué se armó tanto escándalo que tuvo que salir el ministro de Educación de la provincia a decir no, no, no empieza este año la modificación en la secundaria, lo vamos a trabajar este año y veremos si se inicia el próximo? Porque temprano en la mañana trascendió que en la provincia de Buenos Aires los chicos del nivel secundario podían llevarse hasta 16 materias y pasar de año. Con esto de evitar que repitan o repitiendo los chicos se vayan de la escuela. ¿Cómo iba a ser esto? Iban a agrupar en bloques las materias, biología, ciencias naturales, ciencias de la tierra, eso en un bloque, lengua, matemática, en otro bloque. Y si los chicos, los estudiantes secundarios no aprobaban esas materias podían llevarse hasta 16 y seguir pasando de año. La única condición era que cuando terminaran la secundaria para tener el título sí o sí tienen que tener todas las materias aprobadas. Y ahí empezó toda la polémica. Para decir para nivelar para abajo, para que la educación cada vez está peor. Y un dato que plantean en la provincia de Buenos Aires. En la provincia son 1.400.000 chicos los que van a la secundaria, entre escuela pública y privada. 1.400.000. ¿Sabés cuántos chicos repiten al año? 140.000, el 10%. Y este dato que terminó preocupando, buscó el gobierno de la provincia, pero ahora el ministro de Educación le pone un freno y dice no, 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 no lo vamos a hacer a las trompadas, no lo vamos a hacer ya, que los padres y los maestros se queden tranquilos, es buscar de qué manera un pibe que repite el año y que no va a incorporar conceptos, no pierda de ir a la escuela. Porque lo que está pasando es que la mitad de los chicos deja la secundaria, o la deja en primer año o la deja en el último año. Pero esto hace años que es una tendencia, no solo en la provincia de Buenos Aires, en el país. Santa Cruz ya tiene una medida que son seis materias que pueden llevarse por año. En Catamarca y en San Juan ya implementaron que son cuatro materias que pueden llevarse por año. En Misiones pueden llevarse la mitad de la cursada y cursar el año siguiente. Es decir, hay una tendencia, acá lo que escandalizó es que eran 16 materias, escandaliza también porque estamos hablando del distrito más grande de la Argentina, son 1.400.000 alumnos del nivel secundario los que están involucrados en esta medida, y entonces tuvo que salir el ministro a decir, bueno, no, no, no vamos a hacerlo a las trompadas, vamos a hablarlo, vamos a incorporarlo con los docentes y a ver paulatinamente cómo se hace. Por ahora no, o sea, se abortó. Pero la realidad es que yo diría que empecemos a mirar más de fondo. ¿Qué pasa? Que los pibes hoy no comprenden lo que leen, no pueden resolver una ecuación matemática, no tienen interés por el colegio, no terminan el secundario. No terminan el secundario, siempre ha pasado, yo tengo 43 años y hace 25 me gradué, y tenía compañeros que dejaban la secundaria y iban a un colegio nocturno a hacerlo, o a contraturno. Pero esa cantidad fue creciendo paulatinamente que hoy en la estadística, de 10 chicos que entran, la mitad dejan la secundaria. En instantes vamos a seguir con este tema, charlándolo con especialistas, y evaluando realmente ya no la medida en sí, sino qué está pasando con la educación en la Argentina que cada vez nivela para abajo.